A una semana que inició la CEIPA, operación en la regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, al menos unas 88 unidades de taxi han sido censadas como requisito de la nueva ley que manda a los transportistas registrarse de forma gratuita. Actividades que tenemos después de nuestra inauguración, que tenemos un total de censados, el día lunes censamos 9, el día martes 21, el día miércoles 37, el día jueves 36 y el día viernes 22. Para hacer un gran total de glosado ya por unidades, unidades de taxi 88, mototaxis 9, solicitudes de inscripción tenemos 15 para iniciar lo que es tanto el transporte tanto de taxis como de mototaxis. Interurbanos se han censado 13 buses para hacer un gran total de 125 censados en todas las unidades que les he mencionado. Las modernas oficinas se encuentran ubicadas en la cartera que conduce al muelle de cabotaje donde funciona también una ventanilla de quejas que vendrá a poner un alto a los supuestos actos ilícitos que se daban a nivel nacional en administraciones pasadas. Presidente de la cooperativa Cotaxel y ando con uno de los socios haciendo las primeras diligencias. Ha visto de mucha ayuda esta oficina, ¿qué espera de ella? ¿Cuál es la expectativa? Sí, está muy bien esto porque así sabemos cómo estamos todos. ¿La tensión hasta el momento ahorita? Muy buena, muy buena. Además para enero del 2017 se espera la integración de los inspectores de transportes nombrados por el comisionado presidencial de transporte terrestre que serán los encargados de regular y poner un orden a los transportistas en el municipio. A partir del mes de enero ya van a ser los operativos ya con los inspectores nombrados. ¿Quiere decir que en este momento todo el rubro de transporte tiene la oportunidad para censarse? Sí, tenemos el mes de diciembre y el mes de enero para poder censar sus unidades y se les recuerda que el censo es netamente gratuito. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de La Ceiba. Les informó José Guillén.